La actividad sensorial tiene como finalidad trabajar a través de los sentidos, sensaciones y percepciones en los niños, ya que tiene una gran importancia en esta etapa educativa. ¿Cómo lo hacemos en Logos Narser y School? A través de nuestra aula de Snowselling, en la cual tenemos materiales específicos para trabajar a través de los sentidos. Las fases que utilizamos en las actividades, en primer lugar, comienzan a través de los centros de interés y la motivación de nuestros alumnos, pues son el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. En una primera fase, los niños eligen el tema que quieren tratar y desde aquí preparamos unos materiales especiales a través de los cuales puedan activar y estimular estos sentidos. Después, en la fase de desarrollo de la actividad, los propios niños son los que van guiando los ritmos y de esta manera pueden elegir múltiples ideas o formas de manipular, observar y experimentar. Una vez terminamos la actividad, realizamos una vuelta a la calma, a través de la cual los alumnos se relajan. Después, pasamos a realizar un debate en el que los alumnos puedan expresar sus sentimientos, emociones y opiniones sobre la actividad realizada, de manera que nos ayuden como maestros a poder realizar posibles mejoras. ¿Qué beneficios tiene la actividad sensorial en nuestros alumnos? Podemos trabajar desde las actividades multisensoriales todos los ámbitos del desarrollo, desde las capacidades comunicativas, el trabajo cooperativo, el vínculo afectivo con sus iguales, incluso la autoestima, el autoconcepto y la autonomía. Siempre teniendo en cuenta sus necesidades, intereses y motivaciones, ya que ellos serán siempre el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Gracias. Gracias.